¡Así llamo! ¡Es el corazón de la fiesta! ¡Con el sentimiento! ¡A la fiesta! ¡Vamos arriba! ¡La mano más arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Eres rompecoraciones en el cielo! ¡Los viva mamá y selva! ¡A la distancia! ¡Vamos a cantar, señoras y señores! ¡Así, así! ¿Quién quiere tener que en mi vida? ¿Por qué me haría amor sincero? ¿Por qué no tengo a quien quiere? ¿No soy casado o soy soltero? ¿No quisiera? ¿No es el corazón de amor? ¿Por qué les pasa más la vida? ¿No hay un mal cariño que se borrió? ¡Y los recuerdos ya nos quedan! ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Así, así! ¡Norzopamba! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No sufres cariño! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Soy solterito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No sufres cariño! ¡Suscríbete al canal! 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 No queremos puertos feos, por favor. No se vayan a caer del escenario las personas marianitas, por favor. La mamita de la señora, por favor, que ha subido mamita, donde te vas a caer mamita, por favor. Solamente personas sanas, por favor. Se van a caer, no queremos accidentes. Ayer han muerto tres personas en otro evento, no queremos que un mario y otra más. La funeraria, ya tenemos que ganar mucha plata. ¡Listo! Éxito, más éxito, señores. Para que se vayan bailando, tenemos a las salas. Salud a las salas. Salud a las salas para la maria de los volcanes. Andagua. Ya se viene, ya se viene, se necesita el escenario. Para Marci. Ay, gracias a las salas. Salud a las salas, familia Cotori. Quiero un polo igualito para mí, por favor. Un polito, por favor, para ponérmelo ahorita. Ahora me lo pongo. ¿Dónde están los primos? ¡De los primos! ¿Dónde están los primos? ¿Dónde están los primos, corazón? Para Marlene y su amor mismo. ¡Qué día me van a notar! ¡P sound! ¡Sonidos! Aquí ahora la cámara de Hugo. Señoras y señores. ¡Una idea de acción! ¡Vamos arriba! ¡Una mano a la mano a su arriba! y ahora vamos a cantar bien fuerte como cantan las mujeres bien fuerte dicen